Les traemos un video de robots Creo que tenemos una lista de reproducción de robots en el canal Y no recuerdo si alguna vez hice video de esto Pero en ese entonces no había comentarios Entonces ya que estabas comprando Encontré estos Que bueno la idea es venderlos O la idea era venderlos Y no se cual de los dos compre primero Pero lo tente reparar Y no se si Tuve alguno de estos y lo vendí Y creo que si lo reparé Y luego encontré estos dos y los compré Y trataba de que entre los dos Armar uno solo que funcionara Pero pues esas cosas que por el trabajo y demás cosas Nunca, nunca paso Y ya empecé a que se pierdan las piezas Ahorita mejor los rearme Y bueno los voy a vender así Si alguien los... Comprar después de reparar pues que mejor Entonces se los voy a mostrar Se me hacen muy curiosos Y si como de vender en la colección Vamos a empezar a enseñar y tal les platico Bueno es un robot de estilo Que no se que años pero Es de los robots de antes Que eran mas cuadrados Mas este... Pues con forma humana Pero denotando que son este Robots No tiene forma como tal Como asimil a un humano Si tiene brazos Si tiene brazos y técnicamente piernas cabeza Pero siempre en formas cúbicas O geométricas más bien Dice... Puedo hablar en español Y bueno lo que nos dice es que Tenía frases en español seguramente ¿Cuáles? No lo sé Aquí tenía el hoyito para la bocina Y ahorita les toco ese tema Pero vamos a ver por su apariencia física Bueno a diferencia de otros actuales Este es la placa digamos de plástico en dorado Que si está pintado Y esas partes negras No son pintadas Son este... Como lo pueden ver acá Son anexas al... Al robot Entonces no... Ese plástico negro no... Es plástico negro No está pintado Lo mismo pasa con el... Lo rojito Y eso es un detalle de buena calidad Porque actualmente Pues ya nada más Es una sola pieza Y la pinta Aquí tiene... Pues pareciera como una fecha O la hora Y aquí dice dos modelos Lo elevo en mi mano Que había tal vez más modelos Y creo que sí los hay Cuando lo llegue a investigar Aquí lo podemos ver de perfil Que es el clásico este Tipo perdido en el espacio De esa época Dice Aventaba aún Lo que estoy dándome cuenta De las cosas que tenía Que esta cosa Aventaba aún Por lo que entiendo Por aquí enfrente Por este edificio Se le mete el agua Y sí Realmente ahora que recuerdo Este... Tiene una... Yo lo sabré Y viene una manguerita Transparente Con un depósito de agua Plástico Que llega hasta por abajo Entonces ahora veo Que... Si lo alcanzan a ver No lo alcanzan a ver Pero por este hoyito Aventaba el uno Entonces Estaba Súper genial O sea realmente Incluso para ahora Se me hace un juguete increíble Es el tipo De que Chocó para un lado Y se va para otro Entonces hay llantas como locas Entonces este... Es de ese tipo Como ven Tenía luces en los ojos Estos son foquitos No son leds Son focos De esa época Este botón No sé qué función tenía Y... Pues... Insisto El diseño que tiene Es... Muy retro Lo que no sé Es por qué tiene Estos hoyitos En las manos Pero lo que sí sé Es que Tiene Fuerza en las pinzas Entonces uno lo puede Poner A que agarre Alguna cosa aquí Con esto Bueno tal vez Algo no tan pesada Pero Tal vez es lo más ligero Pero Este ya Ya no tiene La La fuerza Bueno tiene Esas estampitas Este Aquí se alusione Que funcionaba Con energía nuclear Me imagino Que en esa época Era lo único Que Suponían que podía hacer Funcionar un robot De este tipo En vida real Y aquí le decían Muy futurista 2002 Estamos en 2024 Y... No tenemos algo como esto Ni siquiera los juguetes Se mantuvieron Ya no son Ya no son como estos Esta dice que está hecho En Hong Kong Y tiene su apagador De encendido apagado Ya vimos que Tiene su depósito De humo Que es de los Tipos de juguetes Que choques Para otro lado Usa dos Baterías Tipo C De 1.5 voltios Como usaba Y... Tenía dos motores Yo que lo abrí Tiene dos motores Entonces su motor Obviamente Se encarga de Hacer que camine Y el otro motor Es para el audio Un motor este Igual que el que Hacer que camine Pero es para el audio Y aquí viene La otra parte Interesante Porque Este no tiene Un chip Ni Un circuito Como tal Como dije En esta parte Tiene un Tiene un pequeño Fonógrafo Así tal cual Es Y lo que hacía Ese motor Que tiene Este es Que hacía girar Un disco De acetato Miniatura Para este Y tenía Una pequeña Aguja Y su Su cono Literalmente Es un cono Que funciona Como la bocina Pero ya en conjunto Todo esto Pues es un Mini fonógrafo Entonces Esa parte Se me hace Muy Curiosa Y en coleccionada Por eso es que Lo quería yo Reparar Digo Creo que tuve Un tercero De estos Que funcionaba Y lo Se vendió Yo no recuerdo Haber escuchado Las frases O bueno O si lo Escuché Ya no me acuerdo Que decían Y tampoco Puse a prueba Lo del humo No hasta ahorita Creo que aquel No tenía la estampa De aquí Del humo Entonces No sabía Para qué Entonces Pues Aún Aún no sirviendo Es un Es un bonito adorno Incluso este Que está medio Roto Podría ser Este Como de película Abandonada Entonces Yo creo que son Un bonito recuerdo Y para los Que no conocen O no vivieron En esa época Tal vez Público joven Que nos ve Estos son Un tesoro De hecho Estoy pensando Quedarme con este En vez de venderlo Pero Pues bueno Solo lo que me tiene Es que no me gusta El color dorado Y pues Como les dije Pues aquí se puede ver Un poco Este Fonógrafo Es esta cajita Y como les dije Tiene un motorcito Tiene un motorcito Que se gira el disco Y ese disco Pues es un Mini fonógrafo Y es lo que Que da la No tiene ninguna Grabación Y nada Sino como tal Entonces Según no entiendo Creo que el fonógrafo Es la mejor calidad De audio que da Entonces es mejor Que el CD Que el MP3 Entonces Me imagino Que tiene una calidad De sonido muy buena Y pues Era increíble Un juguete Con luces Sonidos Que chocaba Y se iba por otro lado El sonido De fonógrafo Y aparte Aventaba un Sin duda Era un Pensaba en el futuro Estos Vamos a ver Si dice el año O no No dice Y espero les haya gustado Este pequeño Video De robots Es Lo que hay Eso es Bendito Igual Toda la Comuna 21 Y Contor Solo V Estudio Es cido